Hola, antes de empezar quiero avisarles que si no han leído el manga o novelas ligeras dejaré los links en la descripción y que trataré de poner más imágenes del anime y no tanto las del manga. Ah, y aquí habrá alto spoiler, luego no digan que no les avisé, no se quejen. Y ahora sí, cronología de Bungustro y Dogs. La Gran Guerra. Comenzaremos con la Gran Guerra o también llamada Guerra de Habilidades Sobrenaturales. Este fue un conflicto bélico ocurrido en Europa donde en lugar de armas se ocuparon habilidades. En esta guerra estuvo involucrada la Orden de la Torre del Reloj, los Trascendentales y Mimic. Al parecer esta guerra se expandió más allá de Europa haciendo que Japón tome parte de esta. No se sabe a quién apoyaba, pero es durante este periodo que Moriogai fue designado como jefe del departamento médico en la base de la isla Tokoyami. Donde además usó a Yosano y a su habilidad para curar a los soldados, creando así un ejército de soldados inmortales. Ya que la habilidad de Yosano los curaba para que fueran a combatir al día siguiente o incluso justo después de ser curados. Esto hasta que a la pobre Yosano le dio una crisis. Es también esta guerra donde Ouchi Fukichi, un amigo de Fukuzawa, obtuvo sus traumas de guerra. Y esto lo veremos más adelante. Más o menos en esta época, ya casi al final de la guerra, un laboratorio alemán comenzó a investigar las habilidades y a experimentar para crear una habilidad que no necesitara de un usuario. Pero esto llevó a la creación de humanos con habilidades implantadas. Y ese tema lo dejaré hasta aquí porque lo veremos en el siguiente punto. La guerra tuvo un acuerdo de César Fuego, que fue roto por Mimic bajo engaños de la Orden de la Torre del Reloj, que les dijo que atacaran al bando enemigo. Resultando en que este grupo fuera expulsado de su país y de Europa para luego ser perseguidos por la misma orden. La guerra terminó con los países involucrados firmando un tratado de paz. Y como símbolo de esto se creó la isla Standard, una isla artificial autosuficiente. Y también es luego de esta guerra que se crearía la División Especial de Habilidades Sobrenaturales. Y aquí tenemos un pequeño punto que es la creación de la agencia. La agencia fue creada más o menos tres años después de que Japón perdiera en esta guerra. El incidente Arajabaki. La investigación del laboratorio alemán fue compartida con Japón y Francia. Estos últimos la usaron para crear a un humano artificial llamado Paul Berline. Y Japón, por su parte, secuestra a un niño, Anakajara Chuya, para experimentar con él. De esto surgió un clon, que es el Chuya hermoso y perfecto que conocemos, que fue creado para contener a Arajabaki. Este dios de la calamidad había sido sellado por el gobierno japonés, pero Rimbaud y Berline, quienes planeaban robarlo, pelearon entre ellos hasta casi matarse, llamando la atención de los militares. Rimbaud, al verse rodeado, intentó usar a Arajabaki como otra habilidad, quitándole el sello, resultando en la muerte de Paul y en la destrucción del lugar, dejando un cráter donde luego se construiría la ciudad mortero. Y esta fue la razón por la que fue sellado. En Chuya. Caso Arajabaki. Ocho años después del incidente con el Arajabaki, se detectó la presencia del difunto jefe de la portmafia que había sido asesinado por Mori, en la ciudad mortero. Es en este caso que Chuya conoce a Dasai y sucede en los eventos de la novela ligera de Fifteen, que fue animada en los primeros tres capítulos de la temporada 3. Aquí nuevamente aparece Rimbaud, quien además comenta que su compañero lo traicionó. Ese compañero era Paul Berline, como se dijo en el punto anterior. Es luego de este caso que Chuya se separa de las ovejas o Chip, quienes lo traicionaron, y se une a la mafia, siendo guiado por Koyo y formando parte de las banderas o The Flags, dentro de la misma mafia. Stormbringer. Los eventos de esta novela ligera, nuevecita de paquete, ocurren un año después de que Chuya se uniera a la mafia. Aquí nos comentan que Chuya tiene como objetivo volverse ejecutivo, pero tiene de competencia a Dasai. Además, los miembros de The Flag le hacen una celebración a Chuya por su primer aniversario en la mafia, regalándole información sobre su pasado. Todo bien, todo bonito, hasta que llega un extraño que dice que es de la policía y todos se ponen a atacarlo, pero este individuo resultó ser muy fuerte. La razón es un androide hecho por algún país europeo. La cosa es que este androide estaba ahí para proteger a Chuya del rey de los asesinos, que no es nada más ni nada menos que Paul Berline. Chuya no le cree ni mierda porque se supone que Berline está más que muerto, hasta que lo secuestra el mismísimo Berline, quien además asesinó a los otros cinco integrantes de The Flag. Chuya tras esto está allá en ira y desata la corrupción de su poder, siendo detenido por Dasai, quien se lo lleva como si fuera un saco de papas, abandonándolo en el peor lugar posible, a mi parecer. ¿Qué es donde están los cuerpos de sus amigos? Adam, el androide, le propone una alianza a Chuya y este acepta porque no quiere que más gente muera por su culpa, por lo que estos dos buscan a los que sean cercanos a Chuya para protegerlos, empezando por Shirase, el que le clavó el cuchillo cuando Chip lo traicionó. La cosa es que lo usan de carnada para vencer a Berline, pero para eso necesitan a Dasai, quien no contesta a su maldito teléfono. Berline ataca, pero su objetivo no era Shirase, era un policía que tenía conexión con el creador de Chuya. Berline gana la pelea matando al policía, así que Chuya, Adam y Shirase van en busca de la siguiente víctima, a quien apodaron como N. Este se les adelanta y los contacta hackeando a Adam y dándoles la dirección de su paradero. N resultó ser el padre de Chuya. Este hombre les contó sobre el plan Arahavaki, que no veremos aquí porque es material de otro video. Resulta que este hombre quería alejar a Berline del país, llegando a la conclusión de que si Chuya moría, Berline se iría. Chuya escapa con la ayuda de Berline e intentan matar a N. Chuya traiciona a Berline, pelean, llegan Adam y Dasai, quien por fin aparece para ayudar. Berline se lleva a N y lo abandonan una torre. Luego se va en busca de quien siempre fue su objetivo, Moriugai, pero cayó en la trampa de Dasai, quien le hizo una emboscada con todos los usuarios de habilidad de la mafia. Berline, al verse rodeado y en riesgo, desató su propio estado de corrupción. Chuya y Adam fueron y enfrentaron a Berline en este estado, que creaba agujeros negros. La batalla termina cuando Adam le inyecta veneno a Berline. Hasta aquí, todo bien, hasta que N aparece y dispara una vengala algo rara. Berline se convierte en un monstruo similar al arajaba aquí y mata a cientos de personas y se dirige a Yokohama, pero Chuya y Adam lo detienen incendiándolo desde dentro. Pero para eso, Adam se sacrifica. F por Adam. El monstruo vuelve después de un rato porque no se puede eliminar con fuego. Chuya desata su corrupción recitando por primera vez el poemita ese que nos muestran en la serie. Se enfrenta con el monstruo ahora llamado Givre, o como sea que se pronuncia. Gana usando cosas científicas que no entendí, pero gana. Finalmente conocen a la creadora de Adam y bueno, este está vivo, por así decirlo. Y resulta que Berline tampoco murió, pero quieren hacer creer que sí. Y ahora se encuentra en una guarida subterránea de la portmafia. Poco después de los eventos ya mencionados, ocurrió el conflicto Cabeza de Dragón. Este transcurrió por 88 días y fue un enfrentamiento entre varias organizaciones clandestinas. Fue además llamado el conflicto más oscuro de Yokohama. Fue ocasionado por la muerte de una persona que dejó una vasta fortuna y, obvio, todos la querían. La película de la serie nos muestra en sus primeros minutos cómo acabó este conflicto. En el cual participó un usuario de habilidad llamado Tatsuhiko Uchibusawa, quien fue enviado a resolver el conflicto, pero en vez de eso, lo hizo peor. Su objetivo era eliminar a la portmafia. El conflicto terminó con Shuya desatando su corrupción y reafirmando el poder del equipo doble negro y de la mafia. Y hasta aquí la primera parte del video, porque si no se hace muy largo. Así que en esta primera parte analizamos todo hasta poco antes de la era oscura, que la veremos en la siguiente parte. Además de ver los eventos de la primera temporada, el arco de Gil, la película, el arco del canibalismo y lo que sigue en el manga. Así que los dejo advertidos. El próximo video sí que trae spoilers. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like si les gustó, dejar su amor en los comentarios y si quieren ver la segunda parte y recibir notificaciones, denle a suscribirse y activen la campanita. Aquí les dejo videos recomendados y ya. Me marcho a estudiar que tengo prueba de la U. Chau, chau.